Porque en cada confesión hay una historia. Te cuento, yo no quería hacer la imagen de Teresa. ¿De verdad hasta terapia, Eugenia? No, me daban miedo salir a la calle. Sí te etiquetan, ¿no? La modelo tonta, seguro. Lo único que tiene es un físico. Me faltaría una cosa para ser feliz. ¿Qué es mi vida? Tener una mamá delgada. Madres. Este sábado, 10 de la noche.